Ahora, después, sí. Y hasta que se deje la pata, la pisa. Está dispersando el pato, a ver qué nos va. ¿Se va a meter el pato? No, mi papá, la coge. ¿Cómo es el pato? ¿Cómo es el pato? ¿Cómo es el pato? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!